20, 30 horas, ahí estaremos amigos 20, 30 horas, ahí estaremos amigos Y apresuró, tan su corduco tiempo para pensarlo Quería salir por ella, la locura que le hacen vivir No pudo imaginarse, y reposición a creer Caminaba a Luján, porque iba mucha gente que quería vivir No sabía mucho en Dios, pero hablaba con el cielo sola Amanecían lugares que no corresponden con solas De flor, solo por un rato más De no pensar mucho, más cuánto le quedará No pudo imaginarse, y renunció a creer Jugando con muñecas, un niño mamá sustenta Que casi no tiene Conservadores Alguien tienen retroceder Conservadores Nuestro compañero Sevilla El bailarín Podría ser peor 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 ¡Gracias!